Bueno, 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 ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Saludos! Estamos acá en Río Chisoy. Saludos, miren nomás. Época de lluvia, mira que... Mira, allá trae un trozo grande, pero... Así se mira el río en esta época de lluvia. ¿Qué tal? Compráis la lluvia, aquí hay algún río Chisoy. Aquí estamos en el momento, 그... Este está el chiquito y ya está listo. Tiempo, al lado de la tarde. Aquí estamos en el momento, en el momento, aquí estamos en el momento, aquí estamos en el momento, aquí estamos en el momento. Y aquí estamos en el momento, acá miren, miren un té mismo ante esta todo mismo ante este miren nomás es un trozo de verdad hay más porque ahora es la época de lluvia siempre hay trozos que pasa el río trayendo, miren nomás allá hay más trocitos saludos para cada uno de ustedes hay un remolino de acá, mira mira hay remolinos por allá saludos 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 Bueno.